Astudillo e Ildemaro No, creo que más bien Ildemaro estaba como como calmándolo y de hecho Arce estaba en el círculo de espera y salió corriendo hacia la inicial Me parece más bien, bueno probablemente digo por la ubicación en primera que haya sido con Osman Marval que le haya reclamado la celebración la confianza Astudillo del hit Sí, la confianza de Vargas con Astudillo que es capaz de incluso darle la cara y decirle tranquilízate Quédate tranquilo muchacho